El pasado domingo 9 de julio, los seguidores de la Casa de los Famosos Méxicos presenciaron una animada gala de eliminación que finalizó con la participación de Paul Stanley y el rescate de Sergio Mayer y Emilio Osorio, dos de los participantes más destacados del equipo infierno. A la salida del famoso reality show, el conductor del programa Hoy fue cuestionado sobre el desempeño de sus rivales en la competencia, por lo que no desaprovechó la oportunidad de enfrentarse con todo a Sergio Mayer, a quien acusó de envenenar a todos los residentes. Durante la transmisión, Paul Stanley fue el invitado estrella del programa y no se escatimó en nada en lo que respecta a los famosos teen infierno, pero sobre todo a Sergio Mayer, uno de los más polémicos de las cinco semanas de competencia. Todo comenzó cuando la producción mostró Paul Stanley y las reacciones mixtas que provocó su partida entre los nuevos residentes que aún están en competencia. Lo que más lo sorprendió fue escuchar a Sergio Mayer decir que quería enfrentarlo en la eliminación directa. Quería ir con Paul, se escucha decir a Sergio Mayer. Tras escuchar el testimonio, el ex concursante de la Casa de los Famosos México aseguró que Sergio Mayer envenenó a todos los residentes del reality, por lo que no se arrepintió de enfrentarlo en la gala de la eliminación. Hay una persona en esa casa que envenena a todos, ese es Sergio. Tenía que salir y se los he dicho miles de veces, hace daño a la Casa de los Famosos México, a sus compañeros y al cielo. Durante sus cinco semanas al aire, la Casa de los Famosos México tuvo que despedirse de cinco concursantes, cuatro mujeres y un hombre. Hasta ahora los eliminados de reality shows son María Cleiré, Sofía Rivera Torres, Ferca, Raquel Vigorra y Pablo Stanley. Nos gustaría hacer lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la Casa de los Famosos México. Te leemos en los comentarios.